Hola amigos, nos encontramos en un lugar alejado de la ciudad de Tarija, ya estamos en la zona rural. Vamos a entrar a conocer una casa, bueno una casa que ha sido construida hace más de 70 años, podemos decirlo hasta más de 100 años incluso nos comentaban. Y vamos a ver cómo es por dentro, cómo hacían sus construcciones, la verdad yo la he conocido ya y he querido grabar esto para compartirles, es una casa hermosa, bonita, a mí me parece hermosísima y claro ya tiene sus deterioros pero vamos a conocerla, vamos. Bien, ya estamos aquí adentro de lo que es la casa, a ver, esta casa se encuentra ubicada en el área rural, lejos de la ciudad de Tarija, ya miren, voy a mostrarles. Como pueden ver este sector es la cocina que antes utilizaban, fíjense ahí todavía se puede ver una leñita, no sé si se logra ver y allá al fondo es la cocina. Bien, no vamos a entrar a los ambientes, están con llave, pero tenemos el permiso correspondiente para poder visitar la casa, ya, solo que no hemos querido entrar. Fíjense también aquí tenemos el horno, el hornito de barrio que se acostumbraba a tener, ya desarmado, destrozado y este es el patio, miren ustedes. Lo que me llama más la atención es esta roca que está aquí, al centro de la casa, es una enorme roca, como pueden ver está al centro del patio, entonces nos dijeron que ya estuvo aquí cuando han construido la casa, por lo tanto no lo han traído aquí, ya estaba aquí. Bien, vamos a dar una vuelta por la casa mostrándote los ambientes que tenía, pero quiero que noten como la naturaleza ya ha ido tomando parte de este lugar, ¿no? Como les decía, por esta puertita de aquí hemos entrado y estaba la cocinita, que ya les había mostrado por dentro, tiene leñita y estaba la cocina ahí, el hornito, y aquí justamente vemos las gradas, fíjense. Unas gradas que dirigen a esta parte de aquí arriba, un tipo cuartito, tipo segundo piso, que lo llamaban años antes el altillo, ahí se utilizaba para guardar un montón de cosas, y si pueden ver solamente tenía esas ventanitas chiquititas que años antes se utilizaba para que tenga ventilación nada más. Y en la parte de aquí abajo está el comedor, este era el comedor de la vivienda, ya, a ver, nos vamos a alejar, ahí está, fíjense el altillo a un costadito, fíjense cómo están las gradas. Unas gradas hermosísimas, ¿no? Aquí está el comedor, que también está cerrado. Vamos a poner por aquí la camarita, para ver si se logra ver algo. No hemos querido hacer abrir los ambientes por respeto, está abandonada la casa, ¿no? Miren lo que tiene aquí en la puerta. En el patio, por supuesto, una plantita de durazno. Y aquí otro cuartito, que tiene la vivienda, fíjense, pero ya está totalmente abandonado. La verdad que a mí me gustó muchísimo poder haber conocido esta casa. una casa de muchos años ya, una casa con más de 50 años de construcción en el área rural. Entonces, no está habitada, claro, no está habitada, pero me impresiona, digamos, conocer cómo eran las construcciones antiguas. Bien, y ya a las afueras de la casa, podemos ver nosotros, podemos observar que la casa tenía unas tejas con las cuales se ha construido el techo. Fíjense aquí ustedes, está el horno tejero, lo llaman, así se llama en realidad. Es donde se construía o se fabricaba las tejas. Ellos mismos fabricaban para poder armar sus techos, ¿no? Fíjense aquí, a ver, por ese huequito se ponía lo que es la leña para calentar el horno. Y si nos venimos por aquí, tengo que rodearlo por la cantidad de plantitas que han crecido. fíjense, vengo por aquí y por aquí es por donde se ponía ya para quemar las tejas. Fíjense, ya está en las últimas. Tenía un techito, como pueden ver, ya está desarmándose, caéndose. Y vamos a tratar de meter la cámara por acá, vean. ahí es el horno. Ese es el hornito. ¿Qué tal? Se hacían sus propias tejas para construir sus propias casas, ¿no? Qué bueno. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video. Espero que te haya gustado. Suscribite a nuestro canal de YouTube y acompañarnos a conocer otros lugares bonitos, lugares lejitos también así que vamos a estar visitando en nuestro canal. Chau, chau.